La frase este lugar es un agujero de mierda junto a otros mensajes fue proyectado en la fachada del Trump Hotel en Washington después de que el presidente estadounidense llamara agujeros de mierda a las naciones africanas, Haití y a El Salvador. El responsable de este ataque multimedia fue Robin Bell, quien en otras ocasiones ha proyectado lemas sobre otras propiedades de Trump. Participa en Imagen Televisión.